Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo Lantioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.773 del 21 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Lantioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, sus juegos preferidos todos los días por Lantioqueñita. Y el número ganador es el... 9... 5... 2... 1. Repito, el número ganador es el 9521. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!